Música Ahí va queriendo Música Eso Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana, ilustrabotas de tarde Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla Que la vida por el centro me pone la sacadilla A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla